¡Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime! Yo soy Andrés Benítez y bienvenido sea el año 2018, nuestro primer boletín del año cargado con grandes noticias para la temporada de anime venidera. ¡Comenzamos! El anime de Devil's Line ya tiene fecha de estreno. Por medio de la página web oficial de Devil's Line, nueva adaptación del anime, se confirma su estreno para la temporada de abril del año 2018. Además revelaron el staff que estará participando en la producción de la serie. El director encargado es Yoshinobu Takimoto. A través del estudio Platinum Edition. Para conocer mayor información y los nombres del staff de esta producción, en la descripción del video te dejamos el link de la noticia. Dadakun Wakoi Washinai presenta trailer promocional. La página oficial del anime de Dadakun Wakoi Washinai publicó recientemente su video promocional. En el video, Mitsuyoshi y Teresa se describen y relatan las primeras impresiones de cada uno. Al final dice, Nunca olvidaré este amor por el resto de mi vida. El anime reguló una nueva imagen promocional en Comic Market 93 el pasado 23 de diciembre. La historia está escrita como un drama romántico que puede hacerte reír o llorar. Si quieres ver el trailer promocional de este anime en la descripción del video te dejo el link. JC Staff produciría el anime Satsuriko no Tenshi. Que su traducción al español vendría siendo Los Ángeles de la Muerte, revelaron que tendrá una serie de anime producida por JC Staff. El sexto tomo compilado por el artista Kudan Naduka, de la obra original de Makoto Sanada, vieron a conocer la noticia por Twitter. Se espera que el anime pueda ser lanzado en el transcurso del año 2018. Hasta ahora no se tiene más detalles. Cuando llegue nueva información, la haré saber en los boletines informativos. Fate Extra Lasting Core presenta tercer tráiler. El equipo de Fate Extra acaba de presentar el tercer tráiler dedicado a la nueva serie Fate Extra Lasting Core, serie anime que está basada en el videojuego para la PlayStation Portable. Esta adaptación está dirigida por Akiyuki Chimbo y Yukihiro Miyamoto, y que se estrenará en Japón el próximo 27 de enero. Si gustas en ver el nuevo tráiler completo del anime, en la descripción del video te dejo el link. Hina Mitsuri ya cuenta con su video promocional. El anime basado en el manga Hina Mitsuri publicó en su página web oficial su primer video promocional. Además, el tráiler anunció el reparto y su fecha de estreno para la temporada de primavera que inicia en el mes de abril. Hina Mitsuri es una comedia centrada en Hina, una joven con superpoderes, y Nita, un joven miembro de los Yakuza. Hina aparece de repente en la habitación de Nita y comienza a amenazarle con sus extraordinarios poderes. Sin embargo, ambos acaban viviendo juntos. Te presento la imagen promocional del anime. Además que pareciera que Akiyuki saldrá de la bicicleta. En fin, para que puedas apreciar el tráiler completo, en la descripción del video te dejo el enlace. El anime de Juno se emitirá durante dos temporadas, ha sido confirmado por su tipo de producción que ha dado nuevos detalles de Juno. Nombre que me ahorraré, pues es su trabalenguas para un número normal. Finalmente, ha anunciado que la serie se emitirá por televisión a través de dos temporadas, de anime en el año 2018. Este anime está basado en la novela visual del año de 1996, y nace como una colaboración de Majes y el estudio Genko. Por ahora, se desconoce en qué momento del año será estrenado. Sin embargo, vieron a conocer que pronto darán nuevas noticias referente a esta adaptación, la cual haré saber en los próximos boletines informativos. Emilia-san, Shin no Kyo no Gohan, es el nuevo anime de Ufotable. El estudio Ufotable acaba de anunciar la producción del anime Emilia-san, Shin no Kyo no Gohan, el menú de hoy para la familia Emilia. Es un spin-off del universo de Fate Stay Knife, que adaptará el manga de Daa. El primer episodio se ha emitido de forma anticipada durante el especial de Fate Project Omisoka TV Special 2017, pero la serie se estrenará de forma oficial en febrero de 2018. Si bien este primer capítulo estará disponible online a partir del 25 de enero, definitivamente tenemos Fate para todo el año. Si quieres conocer al equipo que formará parte de la producción en este nuevo anime, en la descripción del video te dejamos con el link de la noticia ampliada. Se ha revelado un nuevo video promocional de Fullmetal Panic One Night Stand. La web oficial de la tecnología de películas en su versión del director de Fullmetal Panic ha dado a conocer un video promocional de la segunda película, One Night Stand, que se estrenará el próximo 13 de enero en cines japoneses. Las películas se están proyectando en los cines Kodokawa Cinema Shinryuku y Tachikawa Cinema City de Tokio. Además, cada uno está en cartelera durante una semana. Por otro lado, la primera cinta, Boy New Girl, se estrenó el pasado 25 de noviembre. Finalmente, la tercera y última, Into the Blue, llegará a los cines el próximo 20 de enero. Y aún a la espera de su cuarta temporada, que será estrenada en la temporada de primavera. Si quieres ver el tráiler completo de esta nueva película, te dejo el link en la descripción del video. Video promocional de Basilisk Okanipo Cho. La web oficial del anime de Basilisk Okanipo Cho ha lanzado un segundo video promocional, en el mismo ofrece un adelanto del ending Hot Blood de Nana Mizuki. Finalmente, el primer episodio de Basilisk Okanipo Cho será estrenado a la medianoche del 9 de enero en la cadena Tokio MX, Son2D, TVS Kyoto y DS11. Para ver el nuevo tráiler promocional completo, en la descripción del video te dejo el link para que lo mires desde nuestra página web. La temporada 2 de Hosuki no Rei Tetsu volverá en el mes de abril. El capítulo número 13 del anime de Hosuki no Rei Tetsu ha anunciado que la segunda temporada de la serie volverá en el mes de abril. También se dio a conocer que esta segunda parte se titulará Hosuki no Rei Tetsu Season 2 Part 2. Natsumi Eguchi ha dibujado una ilustración especial para conmemorar este anuncio. Este caso es muy similar a lo que ocurrió con la tercera temporada de Shokute Kuno Soma, que de igual manera fue dividida en dos partes, sin embargo, eligieron colocarla como una nueva temporada y no como una continuación de la misma. Natsumi Eguchi Dorimo Tuoi Basho presenta adelanto. Kurokawa ha dado a conocer a través de internet un adelanto del primer episodio de este anime. El mismo se titula Seishun Chakumanen. En el video se pueden apreciar que las Seiyus protagonistas presentan a sus personajes. También en el video podemos escuchar un adelanto del opening The Girls Are Alright de Saya. Finalmente recordemos que este anime se estrenó el pasado 2 de enero a las 8 y 30 de la noche en la cadena ATX. Para que puedas ver el tráiler completo del anime en la descripción del video te dejó el link. Un nuevo video promocional de Tokumaki Restaurant Miracle 6. La web oficial de la película de Tokumaki Restaurant Miracle 6 ha dado a conocer un video promocional extenso este jueves. En el mismo se anuncia que la cinta tendrá proyecciones normales y proyecciones especiales. Esta última permitiendo a los espectadores animar y llevar pain lights al cine. Finalmente recordemos que la película se estrenará el próximo 10 de febrero en cines japoneses. Si quieres ver el tráiler de la película completo en la descripción del video te dejo en el enlace. Fulmeral tiene una fiesta disponible a través de la plataforma de Netflix. Netflix comenzó el año eliminando varios títulos de anime de su lista. Donde entran Magic, Beyblade, entre otros. Y que próximamente sacarán a Naruto, Pokémon e incluso Avatar de sus listas en el transcurso del año 2018. Sin embargo, trae consigo una serie de títulos interesantes y de mayor peso en contenido. Uno de estos títulos que ha revelado ha sido Fulmeral Optimist y Fulmeral Optimist Brotherhood. Sumándose a la plataforma, tanto en inglés, japonés y con el doblaje latino realizado en Venezuela por el extinto canal Animax. Próximamente haré un video presentando los estrenos y animes que puedan disfrutar a través de Netflix que no te decepcionarán. Si quieres conocer la lista de animes que no estarán presentes en Netflix, en la descripción del video te dejo el link con la noticia. Manga El manga de Shaman King tendrá nuevos episodios. Finalmente fue revelado el pasado domingo un nuevo proyecto relacionado con Shaman King, obra de Hiroyuki Takei. Fue creado un sitio web en conmemoración a los 20 años del manga, donde se publica una imagen. Fíjense la que pueden ver en este momento, donde se señalan los nuevos episodios. Todos los mismos serán publicados en el Shonen Magazine Age de Kondasha durante la primavera del año 2018. Además, se dio a conocer que saldrá una versión online de los 35 tomos del manga con el verdadero final publicado desde el año 2009 al 2011. Dado que su manga fue finalizado de forma forzada en el año 2004. Y posteriormente salió la versión de Shaman King Flowers que se publicó desde el año 2012 al 2014. Se cabe destacar que también se dio a conocer que tienen otros proyectos en mente para la franquicia de Shaman King. Y que darán a conocer en los próximos meses. ¿Al fin se cumplirá el deseo de por fin ver un nuevo anime sobre Shaman King? Esperemos a ver qué depara las nuevas noticias en los próximos meses. Gracias a Alejandro García por haber compartido dicha información. Videojuegos Los siguientes títulos llegan cortesía a caracasanime.com.pe Dragon Ball FighterZ revela opening del videojuego. Bandai Namco ha revelado la secuencia que dará inicio al juego de Dragon Ball FighterZ una vez que hayamos instalado el mismo en nuestras consolas. Como es de esperar, el video muestra cortes del gameplay además de introducir a los personajes del juego. Aparte de esto, podemos ver algunas secuencias del modo historia. Dragon Ball FighterZ estará disponible para la Playstation 4, Xbox One y PC este mes de enero. Un nuevo juego de Devil May Cry está siendo desarrollado para smartphones. La compañía Junshan Game ha llegado a un acuerdo con Capcom para desarrollar un nuevo juego de la serie de Devil May Cry solo para smartphones. El juego llevará por nombre Devil May Cry Pinacle of Combat. Y antes de que te emociones, el juego solamente está confirmado para lanzarse en China. A pesar de tratarse de un juego para móviles, Devil May Cry Pinacle of Combat sí conservará parte de la esencia de la serie original. Por lo que se centrará en mecánicas de acción y tendrá una estética similar al resto de la franquicia. De acuerdo con Junshan Game, Devil May Cry Pinacle of Combat será desarrollado con el motor Unity 3D para ofrecer una experiencia completa. La compañía también trabaja en diversas modalidades online que incluirán batallas en equipo, así como enfrentamientos 1 vs 1 en tiempo real. Bandai Namco ha revelado que el primer tráiler para el videojuego basado en la serie manga anime My Hero Academia, el juego se encuentra en desarrollo y contendrá batallas de personajes con destrucción de escenarios como paredes y edificios. My Hero Academia Game Project así fue bautizado este primer teaser tráiler del videojuego, que se lanzará en el año 2018 para la PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Si quieres ver el video completo en la descripción del video te dejamos el enlace. Y así llegamos al final de este video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video. ¡Suscríbete al canal!